Música Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Lucía Yomaira Medina, diputada de la provincia de San Juan, presidenta de la Cámara de Diputados, miembro del comité político del PLD. Bienvenida, buenos días. Buenos días Dani, Don Freddy y Oscar, gracias por la invitación. Cuéntenos qué tan fácil o qué tan complicado es para una dama, que ya hemos tenido presidenta de la Cámara, pero para usted en su caso particular, qué tan fácil o difícil es manejar la Cámara ahora que hay aparentemente un ambiente en que la oposición a veces medio hace ruido. Bueno, para mí ha sido realmente de bendición, realmente la Cámara de Diputados, nosotros nos encontramos allí con personas que nos han otorgado mucho respeto, mucha comprensión, hay mucha comunicación, los voceros todos somos amigos de una forma u otra, hemos estado juntos en mucho tiempo, el presidente, el expresidente Alfredo Pacheco Soria fue compañero nuestro. Es el vocero del PRM. El vocero del PRD es un aliado nuestro. Y ahí convergen muchísimas personas con muchas capacidades de que el ambiente en ese escenario tiene que ser obligado con un asunto de comunicación. Y yo me siento ser una mujer privilegiada dentro de esa ordenanza que se ejecuta ahí en la Cámara de Diputados. Hemos trabajado arduamente desde que asumimos el cargo, hemos trabajado lo que nunca se había visto en la Cámara de Diputados, tres días continuos de trabajo en sesiones. Realmente ya vamos a asumir mañana la 21 semana de las sesiones que vamos a trabajar durante este periodo. Las comisiones de trabajo están todas en pleno trabajando. Tengo el privilegio, dado ese ambiente que tenemos allí, de que todos los martes en todas las sesiones puntualmente a las 10 de la mañana tengo mi cuoron hasta de 168 diputados y diputadas. Y es un ambiente afable. La verdad que no ha sido difícil, Dani. Pensamos que iba a haber un ambiente quizás un poco de algunas cosas en las cuales no pudiéramos ponernos de acuerdo. Recuerden que la comisión coordinadora es la comisión ejecutiva de la Cámara de Diputados. Allí formamos parte para poder instrumentar los órdenes del día. Y en todos los temas todos tenemos conocimiento de qué se va a conocer, qué se va a tratar y no hay sorpresa. Y creo que esta ha sido una de las virtudes que venimos desarrollando en todo este tiempo en el cual he tenido el privilegio de poder presidir ese órgano del Estado. Presidenta, basada el proyecto de ley que sustituye la ley 241 de tránsito, ¿qué otro proyecto importante tienen ustedes a mano? Bueno, allá ahora mismo nosotros lo que estamos, don Freddy, es trabajando una agenda conforme se han registrado los informes mismos que quedaron del periodo pasado. Nosotros tenemos allá 83 nuevos legisladores y había muchos temas que tenían ya informe del periodo anterior y para nosotros poderle dar el empoderamiento a esos 83 nuevos legisladores, lo que estamos haciendo es que la agenda en la cual había temas de importancia como el Código Civil, el Código Procesal Penal, el Código Penal, que ya lo habíamos sacado, que ya está en el Senado de la República, quizás es un tema que probablemente por asuntos que tiene en su interioridad todavía no ha sido colocado en la agenda del Senado. Muchísimos informes que han llegado de temas de importancia que habíamos conocido, pues lo estamos reenviando algunos a plazo fijo para que se empoderen los nuevos legisladores y en el día a día hemos estado conociendo. Ya a partir de la próxima semana comenzaremos a recibir temas de relevancia que han estado colocados allí en la Cámara de Diputados de lo que hemos estado dándole continuidad a la agenda que se ha quedado porque recuerden que deben pasar dos legislaturas consecutivas para que pueda perimir un proyecto y estamos entonces en esta legislatura y lo que estamos dándole es seguimiento a todos estos temas que se están conociendo. En esa línea que va, Freddy, en teoría, usted debe estar un año en la Cámara de Diputados como presidenta, como miembro que fue electa por cuatro años. ¿Cuál es usted, entiende, que usted desea dejar cuando pase ese año fundamentalmente como proyectos aprobados, al margen de cualquier tema organizativo o administrativo en la Cámara, como proyectos aprobados en la Cámara? ¿Qué usted va a empujar como presidenta de la Cámara en este año que usted estará en esa posición? Bueno, nosotros lo que estamos es a la espera de los temas de relevancia. Hay una agenda priorizada que está compuesta por iniciativas que son de los legisladores, pero otra que es del Ejecutivo. Nosotros lo que estamos es dándole seguimiento, Oscar, a esta agenda. ¿Hay nada particular que usted quiera dejar listo? Bueno, nosotros le estaremos dando seguimiento a todos los proyectos que de una forma u otra impacten el mejor porvenir de la República Dominicana. Ahora mismo nosotros no tenemos un proyecto particular. Nosotros estamos dándole seguimiento a la agenda que en el día a día se viene desarrollando y se viene ejecutando en la Cámara de Diputados. Trabajaremos con la sociedad, trabajaremos con proyectos que realmente puedan beneficiar a la sociedad. Ustedes saben que hay un proyecto que es de suma importancia, que está a la espera, que es de los partidos políticos. Este es un proyecto que es un instrumento importante, que no es solamente de la agenda priorizada del gobierno, es un proyecto país. Se requiere necesariamente que esta ley sea conocida en el Congreso de la República. Pero, perdón, parece ser que se ha paralizado, parece ser que la Comisión Bicameral que trabaja en ese proyecto particularmente y en el que tiene que ver con la nueva ley de la Junta Central Electoral se ha suspendido porque sacaron la discusión para la Comisión del Diálogo. Así es. Eso es cierto. Aún no se han detenido el conocimiento de la misma, pero ustedes saben que en aras de poder procurar el consenso de todos los actores en términos políticos, pues se sacó y se puso una persona que pudiera arbitrar este escenario, dado los temas que están colocados en la palestra pública, pues eso se detuvo. Pero yo pienso que en cualquier momento dentro del marco del desarrollo de la agenda del Congreso Nacional este es un tema de importancia que a nosotros nos gustaría que sí se conozca, que se saque esta pieza por todos los temas que a sazón del conocimiento de este pudieran mejorar las condiciones favorables para cualquier otro proceso que pueda venir dentro de cuatro años. La Cámara ha concluido lo que tiene que ver con el proceso que le corresponde, la etapa que le corresponde para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. No, no hemos concluido. La Cámara de Diputados no tiene un plazo fatal que obligue a que constitucionalmente haya una premura. Realmente la selección de las ternas para ser enviada al Senado, conforme al artículo 83, numeral 2 de la Constitución, plantea el mecanismo de cómo se va a seleccionar. Nosotros les hemos estado dando seguimiento a lo que es esta agenda. Ahora mismo estamos a la espera de que se nos envíen los informes con las depuraciones que deben hacer algunas instituciones. Hemos recibido ya de la Procuraduría el descenso de estas personas que pudieran, que están optando por ser miembro de la Cámara de Cuentas. La espera ya de que se pronuncien las instituciones que deben depurar los expedientes de todos estos ciudadanos y ciudadanas, pues nosotros entonces publicaríamos... Que no hay plazo fatal. No, nosotros podemos tomarnos el tiempo prudente para la selección de lo mismo. Y lo que estamos es dándole seguimiento. La sociedad y los propios ciudadanos que han optado para pertenecer a ser miembro de la Cámara de Cuentas van satisfechos con el procedimiento que hemos venido agotando y lo que estamos cumpliendo a requerimiento, tanto de la Constitución como de reglamento interno de la Cámara, como también la ley que crea la Cámara de Cuentas, la ley 10-04. Permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo, café del bueno. Bueno, Presidenta, un momento le brindamos el cafecito. Muchas gracias. Aunque el tema de la Cámara de Cuentas no ha sido tan, 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 digamos, tan aireado en estos días, sí el de la Junta Central Electoral. Pero en ambos casos se da un común denominador. Se dice que esto es un asunto, los integrantes de esos organismos serán decididos fuera del Congreso. En un momento se planteó en el diálogo con el Monseñor Agrippino Núñez, otros se plantean, y lo han dicho desde el propio Congreso, incluso dirigentes importantes, que son decisiones que las toma las altas instancias del PLD. Sin embargo, usted no solamente es Presidenta de la Cámara y, por tanto, una cabeza de un poder del Estado, sino también miembro del Comité Político del PLD. Me parecería que no ha habido gerencia ni dirección política en los procesos, particularmente a ustedes corresponde la elección de la Cámara de Cuentas. Hasta qué punto no ha habido o se ha faltado esa gerencia política desde el partido sobre la extracción de estos órganos, cuando, por un lado, se dice que es el propio partido que tomará la decisión definitiva sobre la composición de estos órganos. Bueno, realmente el Comité Político no nos ha tratado ese tema. No creo que sea una decisión que necesariamente o que deba ser la institución a la cual pertenecemos, porque la Constitución manda a cuál escenario le corresponde. En el caso del Senado, de la Junta Central Electoral de Competencia del Senado, no puedo abundar respecto del tema de la decisión del Senado, porque no pertenezco al Senado. He pretendido ser muy cuidadosa de inmiscuirme en decisiones... ¿Usted prefiere que no se tome una decisión en el Comité Político? Hasta ahora en el Comité Político no se han tomado decisiones, y constitucionalmente y reglamentariamente eso es una potestad del Senado de la República respecto a la Junta Central Electoral, respecto a la Cámara de Cuentas. Sí, pero los Estatutos del PLD dicen que la política legislativa la traza el Comité Político. Bueno, pues... Y la selección, por ejemplo, de los bufetes directivos lo hace el Comité Político. Sí, con respecto a las decisiones de quienes les van a representar, pero constitucionalmente y reglamentariamente la decisión es potestad para cada caso en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. ¿Su opinión? ¿El Comité Político debe o no involucrarse en este tipo de decisiones? Es que la Constitución es mandatoria, y nosotros no podemos transgredir un mandato que está estipulado. Los senadores tendrán la potestad de decidir conforme a la valoración y el seguimiento que le han dado a estos procedimientos que manda tanto la Constitución como el reglamento de ese senador. Respecto a la Cámara de Diputados, nosotros no hemos recibido ningún tipo de observación de quién, cuál o cuántos deben ser. Hasta ahora nosotros estamos tranquilos, cumpliendo constitucionalmente, cumpliendo reglamentariamente y cumpliendo con la ley de Cámara de Cuentas el mandato que nos mandan estas disposiciones en el cual debe seleccionarse, porque entonces perdería credibilidad. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en este tipo de temas, porque no podemos transgredir los mandatos constitucionales, porque entonces someteríamos al país en tremendo lío. ¿Hay reunión del Comité Político en el día de hoy? Hasta ahora no nos han convocado. No se ha convocado. ¿Qué razón habrá? El Comité Político debió reunirse o debe reunirse el primer lunes de cada mes. Eso lo acordamos, pero hasta el día de hoy no hemos sido convocados en esta fecha que correspondería. Presidenta, me gustaría su opinión en torno a un evento que se está dando en el mundo, son las elecciones de Estados Unidos mañana, y muchos políticos han expresado su preferencia por un candidato o una candidata. Bueno, yo lo único que puedo desearles es que hagan su proceso tranquilo, que decidan quién les va a dirigir en Estados Unidos, y nosotros nos enteraremos de esa información y que le vaya bien a ellos por allá. Mire, Presidenta, en su condición de mujer usted no simpatiza por Gila. Es que no debo simpatizar por nadie. Si fuera en la República Dominicana yo le daría mi opinión, pero no tenemos ningún tipo de opinión al respecto, solo que dentro del marco de su propia democracia que elijan a quien ellos entiendan de lugar. Hay un asunto pendiente en la Cámara, que es lo del proyecto de presupuesto. ¿En qué va eso? ¿Ya hay una opinión? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo se aprobaría? Bueno, tú sabes que el Congreso está apoderado de muchos temas en el cual la sociedad está esperando una respuesta definitiva. Pero ese tiene un plazo y tiene una rigurosidad. Se está trabajando, se envió a una comisión bicameral en el que nosotros también estamos trabajando el tema. Le estamos dando seguimiento porque por la parte nuestra nos representa como vicepresidente de esa comisión, el vicepresidente actual de la Cámara de Diputados, que es el diputado Lupe Núñez Rosario. Ellos están trabajando. La semana pasada en el hemiciclo se estuvo hablando de este tema y yo creo que ya próximamente tendremos el informe definitivo también del conocimiento de esta pieza que a requerimiento de mandatos sí debe conocerse antes de que pueda finalizar el mes de diciembre. ¿Hay la posibilidad de modificar el proyecto de presupuesto? Hasta ahora no nos han dado informaciones al respecto. Ustedes saben que... ¿Qué tan fácil, del punto de vista técnico, digamos en el procedimiento de la Cámara de Diputados o del Senado, en la parte parlamentaria, ¿qué tan fácil sería la modificación del proyecto de presupuesto en el tiempo que lo ha enviado al Ejecutivo? Mira, hay escenarios que se presentan en ambas cámaras que no pudiera uno así tan fácil decir qué fácil es o qué tan difícil es. Todo lo da el escenario. Para poder conocer cualquier proyecto de ley que se pueda declarar de urgencia tiene un voto cualificado. Si pudiéramos decir que pudiera ser conocido en ambas cámaras, pues gracias a Dios el pueblo ha valorado la gestión de gobierno del PLD y en ambas cámaras tenemos mayoría. Pudiera decirse que es un escenario perfecto para tú poder decidir cualquier tema. Pero en los últimos tiempos las modificaciones que se han decidido han sido bajo el consenso de la misma comisión y a requerimiento al Ejecutivo, pues viene la modificación con el adendo y entonces se conoce por la comisión y se aprueba y no hay ningún tipo de problema. El escenario cuando se presente, pues será el que nos dirá qué tan difícil, Daniel, qué tan fácil es la presencia. Porque el escenario no lo define uno así tan fácil. A mí me han dicho que procedimentalmente es más fácil, procedimiento interno del Congreso y la propia ley, modificar la Constitución que el presupuesto. Por eso pregunto. Por eso se mandan adendo siempre, porque es más fácil. Bueno, sí, más por la misma valoración que pudiera darse en cualquiera de las cámaras. Gracias a Dios los reglamentos de la Cámara son precisos, concisos y te permiten poder buscar un escenario en donde pudiera uno tener el mayor consenso con todas las clases políticas que allí convengan. Presidenta, volviendo un poquito hacia atrás, pero más en su condición de miembro del CP, dirigente importantísima del PLD, que es en su condición de presidenta de la Cámara, en la discusión sobre la conformación de las altas cortes está el debate sobre el reparto histórico que se ha hecho en esos espacios políticos o la selección de gente apolítica e independiente. Creo que usted fue quien dijo que los políticos habrían que buscar los martes, ¿verdad que sí? Sin embargo, parecería que vamos por ese camino de una selección de apolíticos favoritos de un grupo. Tú sabes que a veces los medios no reseñan de manera total las reacciones que uno da. Siempre procuran colocar la sensación de la información. En aquel entonces, cuando se me preguntó saliendo del palacio, fui a una oficina a tratar unos asuntos de la provincia. Yo lo que dije fue, bueno, si van a elegir personas que no sean políticas, tendrían que traerla de Marte, porque todo el mundo sabe en la República Dominicana que todos somos políticos. Debería ser apartidistas, que no sean miembros per se de un partido que es lo que hemos escuchado siempre, que ha buscado todas las personas que se han referido a este tema. ¿Usted lo favorece así a apartidistas? Lo importante, siempre se ha procurado también, porque aquí no podemos venir a ningún escenario y poner en una venda. Esas altas cortes siempre han sido bajo el consenso de todos los partidos políticos. Históricamente todos participan y todos deciden en un escenario. Hoy se han presentado situaciones divergentes, donde se plantea ese concepto que yo sigo apostando a que sean no partidistas. Siempre y cuando sea posible. Siempre y cuando sea posible. Pero es una decisión también que la tienen los escenarios que toman esas decisiones. Yo entiendo que lo importante es que sean ciudadanos y ciudadanas en el cual la población, la República Dominicana, se sientan satisfechos con el rol que van a cumplir. Que sean personas probables, que no tengan ningún tipo de requerimiento en el cual puedan conducirse y que no sean favorables a las decisiones que puedan tener. Por ejemplo, usted entiende que el PLD no tiene que tener ojo en la Junta, un miembro por lo menos de la Junta del PLD. Deben procurar que sean ciudadanos, que vayan con testes, con el mejor devenir de la República Dominicana. Y son excluyentes. O sea, los PLDistas van en desacuerdo con el buen devenir de la República. No, jamás en la vida. Que sean ciudadanos, que la sociedad lo pueda valorar. Mire, Presidenta. Eso es lo importante. Yo le vuelvo a decir, ¿usted entiende que el PLD no debe tener un miembro ahí? ¿Entregar eso y ya? Ya se decidirá en el escenario. No es entregarlo. Yo creo que el mundo ha cambiado. Pero realmente hay que procurar el consenso, la tranquilidad en el escenario que sean así. Si son miembros del PLD o son miembros del Partido Reformista o son miembros de los colores partidarios. Yo le voy el tema partidista. Vamos al partidismo. Participación ciudadana es apartidista. ¿Usted estaría de acuerdo que le entreguen la Junta a participación ciudadana? Eso habría que verlo. Ellos son apartidistas. Eso entre comillas. Yo vuelvo al tema de que aquí hay que asumirlo con mucha responsabilidad y compromiso. Presidenta, la preocupación de Oscar, supongo, deviene de una cantidad de nombres que se dicen están formando parte de un listado que estaría manejando Monseñor Agrippino Núñez Collado, quien ha estado actuando fuera del diálogo, tratando de procurar un consenso entre las partes, fundamentalmente entre los partidos políticos. Y en ese listado hay nombres de gente que son connotados dirigentes del PRM. Entonces, a partir de eso que se proyecta y que pudiera conocerse ya de manera formal en las próximas horas, si el PRM o el PRD tienen gente que va a la Junta Central Electoral, le preguntamos nosotros qué espera el PLD que ocurra. Bueno, pero ustedes lo están diciendo. No, pero le estamos preguntando. No, porque yo no tengo conocimiento, yo no formo parte de esa comisión. Usted es de otra más alta, por lo parte. Y si están procurando PRD, PRM, entonces me están dando la razón, se pondrán de acuerdo todo el mundo, entonces no serán apartidistas. Parece que su partido se ha puesto tímido después que el PRM dijo que si no eligen una junta transparente, no habrá paz en el país. No, eso no es verdad. El PLD es lo que ha sido siempre un partido muy democrático. Las políticas públicas de la República Dominicana y en todo el sentido general tienen que ser sobre la base del consenso. Y simplemente toda vez que se quiere comunicación y se quiere consenso, el PLD también está de ahí. No ha sido el PLD el que ha dejado el escenario, porque también ustedes tienen que ver eso. El PLD siempre ha querido construir un espacio en donde haya tranquilidad, pero a veces hay sectores que para una cosa sí debe haber consenso y democracia, pero para otra no. Entonces ahí es donde está el verdadero compromiso que debe haber con la República Dominicana. Hay unas declaraciones recientes de Monseñor Osoria, el Obispo de Santo Domingo, criticando un poco esa mayoría que aparentemente ustedes han usurpado, dice él, que no tiene expectativas mayores con la Junta Central Electoral, porque eso se lo reparte siempre los que tienen mayoría. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo ver esto? ¿Qué enfoque darle a esta cosa? Es lamentable que Osoria se exprese, lo escuché, estas declaraciones. Nosotros no somos una mayoría de apariencia, el pueblo dominicano es potestatario y él se ha expresado. La mayoría que tiene el PLD en sus escenarios es la valoración que ha tenido el pueblo de lo que ha sido el trabajo que ha venido desarrollando el Partido de la Liberación Dominicana. Pero los actores en todos los escenarios que participan de las decisiones de estos asuntos saben que siempre se ha procurado el consenso, respetamos su opinión, quizás debe tener algún tipo de información que nosotros la deconecemos. No, oiga, es que él lo eligió una mayoría más contundente que la de ustedes. ¿A él no votó más gente que ustedes? Pero, eh... ¿Cuánta gente votó Osoria? No se conozco, 10 millones de votos no se conozco. Pero a nosotros no eligió el pueblo, incluso. Ayer el propio candidato de la segunda mayoría dijo que realmente a nosotros, al presidente, lo eligió el pueblo con un 61% y que él ganó un 35%. Entonces, no pueden decir que nosotros mecánicamente estamos en la mayoría. Ellos reclaman una segunda mayoría y no reconocen la primera. Es verdad que sí, bueno, para que tú veas que los tiempos de Dios son perfectos. Ayer es el día. Agradecemos su presencia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes gracias por acompañarnos hasta ahora. Mañana estaremos de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada. ¡Gracias!